muy buenas tardes vamos a continuar el tema que dejamos y a media la semana anterior como habíamos dicho ya avanzamos a hemófilos ya avanzamos borde tela nos queda y por avanzar el género neisseria que es el que vamos a ver el día de hoy vamos a ver entonces el género neisseria ya esto es al igual que los que habíamos visto la semana pasada son cocos gram positivo la diferencia y eso quiero que lo entiendan porque he visto que en sus prácticos de tensión de gram en las preguntas donde dice que morfología tiene la bacteria muchos me han colocado los cocos son de color azul los vacilos son de color rosado eso no es así morfología es coco vacilo redondo palito el color es algo diferente es característica tintorial además yo les había dicho los cocos pueden ser positivos como puede que sean negativos por lo tanto pueden ser azules como puede que sean también rosados y lo mismo ocurre con los vacilos prueba de ello en la neisseria que vamos a ver hoy que estos son cocos pero son gram negativos por lo tanto van a ser redonditos de color rosado taxonomía este género pertenece al reino monera filum proteobacteria orden y cereales son gram negativos familia neisseria cae el género es neisseria hay un error ahí que el género está mal escrito debería de estar escrito con n mayúscula porque al ser género siempre la primer letra va en mayúscula todo lo demás en minúscula y vamos a ver dos especies importantes que son neisseria meningitidis y neisseria gonorrea características de la bacteria en una tensión de gram nos vamos a ver como diplococos poquitos en parejita a riñonados se ven como dos riñoncitos juntos o como oranitos de café y son gram negativos se ven de color rosado son aerobias necesitan la presencia de oxígeno para poder crecer son bastante exigentes no crecen en cualquier cosa necesitan ciertas consideraciones la mayoría de las cepas algunas si logran crecer en los medios comunes son oxidasa positiva la prueba la vamos a ver más adelante y son también catalasa positiva que eso ya saben con el agregado de peroxido de hidrógeno me produce burbujas y son inmóviles no tienen flagelos esta es su clasificación todas estas se consideran no patógenas y estas dos que son las que vamos a estudiar son las patógenas para el hombre neisseria gonorrea y neisseria meningitidis la primera produce la enfermedad denominada gonorrea y la segunda meningitis neisseria gonorrea su hábitat no se considera un microbiota normal de ninguna zona pero podría encontrarse sin hacer daño en la región genital y anoreptal en la orofaringe o en la conjuntiva al momento de la infección la transmisión puede ser por contagio interpersonal un contagio sexual que puede ser por sexo oro genital o por sexo anual y a través del parto de la madre recién nacido como solamente durante el parto no durante el embarazo para esto la mamá tendría que tener la bacteria en la región genital como dice aquí o anoreptal y al momento de dar a luz pues ingresa la bacteria a la conjuntiva del ojo porque el pasar por el canal del parto choca con la conjuntiva del ojo y ahí es que se transmite la enfermedad factores de virulencia prociente de enzima beta-lactamasa ¿cuál es la función de estas enzimas que tiene la bacteria? dice aquí hidrolisa penicilino es decir rompe los enlaces de ese antibiótico por lo tanto y queda sin efecto el antibiótico no todas pero algunas tienen esta enzima tiene también la capacidad de adherencia porque presenta pilis o fimbrias que le ayudan a adherirse a las células y presenta tres proteínas importantes que yo siempre les digo a manera de que no se olviden que si se olvidan de las dos primeras es por lo que dice ahí por opa entonces la primer proteína, la proteína 1 se denomina POR que es la que le ayuda a la bacteria a invadir la segunda que es la OPA que es la responsable de la adhesión y evita que los broncositos vayan y se la coman a la bacteria evita la fagocitosis y la 3 que es la RPM que protege de los antibióticos que son bactericidas aquellos que van y rompen a la bacteria la matan ¿qué enfermedad me produce? uretritis gonococica cervicitis conjuntivitis neonatal y gonococemia la uretritis gonococica puede darse en hombres o mujeres pero es mucho más común en el varón el periodo de incubación es de 2 a 5 días para que se comiencen a producir los síntomas que serían una secreción purulenta en la uretra dolor al orinar el 95% de los hombres presentan sintomatología ya entonces es una bacteria que les ocasiona demasiada molestia al varón a tal punto que cuando uno les toma la muestra para tomarles esta secreción comienzan a llorar muchos de ellos es bastante dolorosa en cambio en la mujer generalmente no ocasiona sintomatología y la mujer se entera que tiene la bacteria porque le pidieron un cultivo y pues se lo hizo y de pronto salió que estaba ahí si no nos ha enterado en cambio el varón es tan fuerte el dolor al orinar la molestia que tiene la secreción que generalmente el hombre no elimina secreción y está eliminando todo el tiempo abundante secreción entonces el sí acude a un médico por la molestia, por el dolor pueden haber complicaciones si no se trata a tiempo dentro de esta estenosis uretral epididimitis que es la afección del epididimo prostatitis de la próstata y algún absceso que pueda aparecer en la región cervicitis se da justamente en el endocérvex de la mujer no infecta las células de la vagina el 10% de las mujeres no presentan perdón, el 10% de las mujeres presentan sintomatología el restante 90% como les había dicho ni se enteran que tienen la bacteria que síntomas hay para las que lo presentan flujo más abundante de lo normal dolor al orinar y dolor en el abdomen si no se trata a tiempo puede haber salpingitis que es una inflamación de las trompas de falopio y llegar incluso hasta una enfermedad inflamatoria pélica llamada EPI la cognitivitis neonatal es una infección ocular purulenta se da en los bebés al momento de nacer 2 a 4 días después de que nace aparece la sintomatología que es abundante pus en los ojos enrojecimiento e hinchazón justamente porque al atravesar el canal del parto esto tiene contacto con la vagina en la mujer y si ella presentaba la bacteria pues le va a contagiar al bebé y la otra opción es que me ocasiona una gonoposemia esto es una infección que suele aparecer ya por diseminación con septicemia o sea la bacteria ingresó por alguna de las otras vías y desde ahí llegó a torrentes sanguíneos se hizo una septicemia y comienza a contaminar las heridas que tiene el paciente infecta la piel o las articulaciones se ve en una zona rojiza eritematosa y con pus supurativo síntomas hay fiebre en la zona artralgia, dolor de las articulaciones e incluso una artritis supurativa y demasiado dolor de las articulaciones con tus el tratamiento y prevención para prevenir abstinencia o el uso de condón a la hora de tener relaciones sexuales ya que si la pareja tiene la bacteria obviamente me va a contagiar no hay vacuna frente a la gonorrhea la persona que ha sido afectada y su o sus como dice ahí parejas sexuales deben evitar tener relaciones hasta que hayan terminado su tratamiento contra la enfermedad fíjense que yo les dije que la mujer generalmente no presenta sintomatología entonces que ocurre el varón tiene síntomas le duele y va a ir al médico el médico le va a dar tratamiento y si solamente él toma el tratamiento y la mujer no lo toma porque dice a mí no me duele y yo no tengo y lo único que tiene es su voz si él mantiene en relación es que es lo que va a ocurrir si la mujer es asintomática él toma su tratamiento termina su tratamiento y ya está contento tiene relaciones con su pareja y a ella nuevamente le va a pasar la bacteria y él otra vez va a comenzar con el malestar entonces el tratamiento debe de realizarse en pareja o parejas en los neonatos se puede utilizar para los ojitos nitrato de plata al 1% petraciclina igual al 1% o eritromicina al 5% la resistencia que producen es frente a la penicilina justamente porque producen esa enzima que les había dicho la beta-lactamasa que va a romper los anillos de la penicilina se puede utilizar en caso de que ocurra esto o en caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina tetraciclina espectinomicina o cestrexona la otra especie meiseria meningitidis su hábitat coloniza la mucosa orofaringea y nasofaringea de los humanos es común que hayan portadores sin presentar sintomatología la transmisión es interpersonal a través de las gotitas respiratorias generalmente en los hospitales no socomía o por contacto cercano factores de virulencia tiene cápsula que evita que los lancocitos ataquen es antifagocitaria y lisofimbrias que le ayudan a adherirse a las células y sustancias tóxicas como lipodoligosacáridos o endotoxina se considera que esta bacteria ocasiona emergencia infectológica que significa que si yo aíslo un caso en un hospital en un centro de salud o en una clínica yo debería dar parte inmediatamente a nuestro sistema de salud al CEDE para que para que lo tome como un caso y comience a investigarse los contactos que ha tenido el paciente como ahorita estamos viendo no ve del COVID porque rápidamente se puede diseminar y volverse una epidemia entonces aparece un caso y hay que buscar los contactos tratarlos con la finalidad de evitar que se siga diseminando la enfermedad que me puede ocasionar meningitis purulenta meningococemia y rinofaringitis que es la más frecuente dejando incluso a una neumonía la meningitis requiere un periodo de incubación de 3 a 10 días para que se produzca la infección otro síntoma es hipertermia un aumento de la temperatura cefalea dolores de cabeza náuseas o vómitos el paciente tiene cierto miedo a la luz le molesta le incomoda la luz lo más característico es la rigidez de nuca le queda duro el cuello no lo puede mover para ningún lado y por mal estado general del paciente y así se ve la meningitis esto está lleno de pus la meningococemia que se denomina también púrpura fulminante o septicemia hay petequias estas manchas como si le hubieran golpeado a ese bebé septicemia como si está la bacteria en torrente sanguíneo puede ocasionar coagulación intravascular diseminada con shock y puede ocasionar destrucción de las glándulas suprarrenales puede arruinar vías urinarias en los niños y en el adulto rinofaringitis es la más común hay muy poca sintomatología es como un resfrío por lo tanto es bastante contagioso y podría ocasionar los brotes epidémicos que les decía ya porque el paciente empieza a toser o empieza a hablar como no es muy fuerte la sintomatología una simple tos parece un resfriado habla charla etcétera y comienza a diseminar la enfermedad de una u otra persona el tratamiento y prevención para empezar la profilaxis como evitamos si tenemos un enfermo en la casa como evito que este contagie al resto hay que aislarlo y hay que desinfectar las secreciones y los objetos que pudieran estar contaminados con las secreciones existe la vacuna que es preparada con polisacáridos de la cápsula de los tipos A, C, Y y W135 pero no nos la colocan como profiláctico sino que se utiliza cuando se encuentra un paciente y es para colocarla a todos aquellos que hayan tenido contacto con él para evitar el contagio se coloca también en los militares y personas que están todo el tiempo en hacinamiento luego la penicilina G se utiliza como tratamiento todavía funciona esta no produce beta-lactamasas como la Neisseria 1-rea y si la paciente fuera alérgica pues se puede utilizar Tioranfenicol o alguna cefalosporina de tercera generación Moraxella catarralis antes pertenecía al género Neisseria y por eso la estudiamos aquí su hábitat microbiota normal del tracto respiratorio superior y podría encontrarse también en el aparato genital femenino la transmisión esta bacteria se considera microbiota normal fíjense del tracto respiratorio está ahí igual que Streptococcus virilans estaba está también entonces generalmente no es patógeno cuando se va a convertir en patógeno cuando desde esa zona encuentre una herida una puerta de entrada y desde ahí se vaya a otro lugar ahí si me va a ocasionar enfermedad factores de virulencia no se conocen del todo pero si se sabe que tiene una envoltura celular como un glicocálix que le ayuda a adherirse que enfermedad me puede producir si es que logra diseminarse está en la garganta entonces si se va al oído otitis media si se va a esta zona a los senos paranasales sinusitis y si llega pulmón principalmente en los ancianos me puede ocasionar neumonía el tratamiento es susceptible o de cirue sensible a quinolona cefalosporina de segunda y tercera generación eritromicina y amóximas clavulánico en el laboratorio porque estudiamos moraxelas de un pano y serio porque las tres tienen la misma forma en el laboratorio son diplococos gran negativos les había dicho como dos riñoncitos o como granitos de café lo mismo aquí y generalmente cuando yo encuentro esta bacteria se encuentra con bastante cantidad de leucocitos todos estos círculos con estos núcleos que ven son leucocitos y la bacteria suele crecer dentro o en los alrededores y es importante que yo al médico lo diga se encontraron diplococos gran negativos intracelulares es decir dentro del leucocito o que le diga extracelulares fuera del leucocito como estos de acá están afuera de la célula porque si están dentro significa que la infección es aguda es reciente si están fuera la infección es crónica ya lleva un bastante periodo de tiempo la meiseria gonorrea con la meiseria meningitivis ¿cuál es la diferencia? básicamente el tipo de muestra la meiseria gonorrea la voy a encontrar más en secreciones uretrales vaginales conjuntivas de faringe la meningitivis también pueden nombrarla en nasofaringe pero principalmente en líquido cefalorraquí y en torrentes sanguíneos en el gram se van a ver iguales el cultivo meiseria gonorrea crece en el agar chocolate la meiseria meningitivis crece en el chocolate y en el sangre pero les cuesta un poquito crecer en esos agares entonces específico medio para meiseria gonorrea se denomina tire martin ahí si o si va a crecer con ayuda de dióxido de carbono entonces tendríamos que colocarlo en la lata prenderle la vela para que pueda crecer sin problema la meiseria meningitivis crece en el agar chocolate también se puede utilizar un medio que se llama el agar New York City para cualquiera de las dos y ya se realizan pruebas como la oxidasa la oxidasa no es más que un pedacito de papel que tiene esa enzima la oxidasa que cuando yo le coloco ese papel un poquitito de bacteria si es positivo el papel cambia color y si es negativo se mantiene de color blanco y otras pruebas de serología y biología molecular como la PCR que es para determinar el material genético de una bacteria o de un microorganismo entonces aquí tenemos por ejemplo una serie 1-REA este sería un test de oxidasa en el papel era blanco al colocarle la colonia cambia un color azul lila que es positivo esto sería negativo el papel aquí positivo fíjense esta ley y esta es una serie meningitiva y entonces las dos son oxidasa positiva las dos son diplococos negativos ahí se ven parejitas y la diferencia de crecimiento esta se ve como no sé si alguna vez han jugado con el mercurio cuando se rompe un termómetro muchas veces salían los papás agarrar el mercurio y lo colocaban en un pedacito de papel y uno juega con eso se ven el color ese color presenta neisseria meningitiva en el agar pero en un mercurio entonces lo primero que yo hago cuando me me crece es una neisseria porque es en pecho de que es neisseria por la tensión de gramos pero recuerden que moraxela tiene la misma forma entonces que es lo que debería de hacer una prueba de oxidasa si me da positiva puede ser neisseria puede ser moraxela ambas dan positiva siembro en el medio de New York City para eso me sirve el medio las neisserias van a crecer la moraxela no crece ahí y ahí ya puedo descartarla moraxela catarrales y ya estas son pruebas de oxidoreducción fermentación ya son pruebas más específicas que en la mayoría de los laboratorios no las tenemos entonces nos guiamos más por tinción por oxidasa catalasa pruebas de bastante alcance y aquí tienen una buena imagen de neisseria gonorrea cada que vayan al starbucks del ventura mall hay una pared en el fondo que tiene este dibujo esta es exactamente la forma que tiene neisseria gonorrea son diplococos gram negativos lo único que no van a ver aquí es el color pero la forma está que se ven como granitos de café entonces cada que vayan se van a acordar de la bacteria y asumo que no se les va a olvidar nunca ya entonces hasta aquí es el tema de aemophilus bordetella ineisseria y de este ya darían su evaluación después del primer parcial ya esta ya esta la vamos a dejar para las procesuales del segundo parcial por lo tanto es solamente hasta el género estafilococcus y streptococcus que dan el día de hoy su evaluación hasta ahí son las notas procesuales para el primer parcial y este ya entra para el segundo no vamos a avanzar más teoría hasta después del parcial porque como les había dicho vamos a dar el examen de laboratorio y no les voy a hacer pasar clases en esos días y su examen de teoría es el 23 por lo tanto la semana que viene vamos a dar los exámenes de laboratorio en su respectivo horario igual les voy a mandar el link los grupos del martes dan el 15 en su hora de laboratorio los grupos del viernes dan el 18 en su hora de laboratorio esa semana no pasamos teoría y la próxima como es el examen de teoría asumo que nos van a informar que no se pase clases no estoy segura todavía eso yo les aviso pero la semana que viene no pasamos clases ya solamente vamos a dar el examen de laboratorio les voy a mostrar las fallas que han tenido con el fin de que para el segundo parcial ya no cometan esos errores a la hora de presentar sus prácticos eso sería todo por hoy que la hora de presentar